Gracias por haber venido, El Salvador, Colombia, República Dominicana, si algún otro país me olvidó, Filipinas, y si alguno me ha olvidado me disculpa. La Federación de Asociaciones de Peruanos en España tiene esta tarde el honor de presentar el Belén Viviente y a la vez comentarles que este es un esfuerzo, un trabajo que se viene repitiendo por años. Aquí no hay ninguna subvención, gracias a gente sencilla como ustedes que de una u otra manera han colaborado. Agradezco en lo personal y mi presidente lo dirá en su oportunidad al aquí no ser este local, no ser de una manera gratuita y altruista. Agradezco a la persona que de una manera silenciosa me viene ayudando por años, es la señora María Teresa Navasó Jiménez, que a través de su empresa que ahora la ha cerrado, pues se puede confeccionar lo que ustedes ven. En cuanto a los juguetes, valorelo porque con mucho amor del círculo de Ciudad Lineal, las mujeres del trueque, Agustina, Isabel, Asunción, que ni siquiera quiere que les diga sus nombres, pero yo me siento en la opresión de cerro. Agradezco a Agustina, también a Moretti, que no está una de las directivas que no demora en llegar, Lola, que han podido colaborar para degustar esta lechecita y a todos por haber venido. Y quiero decirles algo más, que a veces no es necesario hacer grandes cosas, grandes proyectos para hacer grandes cosas. Nuestro Señor nació en un pesebre muy humilde, en Belén de Judá, para dar una referencia y su testimonio al mundo, de que hay que ser sencillos y en la sencillez está la belleza, está lo espiritual, está lo trascendente. Lo que no termina, lo que no se toca con las manos, sino con el corazón. Yo, independientemente, me estaba olvidando, porque si no, no me lo perdonaría. Todas estas confecciones, su mayoría, son de Palestina, son de Egipto, y algunos abuelos, por ejemplo, el que lleva el amigo Augusto es de México, y la otra mira es de Marruecos, y el resto es increíble mezclado, de varias cositas. Todo lo que ustedes ven acá, parece que tan fácil, ha demorado, yo les podría decir dos meses, dándole, 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 dándole. Que recuperas, entre que te faltan, que remiendas, todo eso. Lo voy a felicitar a Pedro Navazo, por la ejecución, siempre lo que se pone en la cabeza, todo eso me lo hace, me lo hace con mucho cariño. Y quiero agradecer también a la vida, al espíritu, a la creación, a Dios, por haberme permitido seguir continuando, ¿no? Y esta, que sirva como un ejemplo para que las que nos seguirán, lo hagan mejor. Acaba de venir una amiguita, que también la aprecio mucho, que es de Ecuador, fíjese, hasta Ecuador, Colombia, o no me voy a sentir a la iglesia, Filipinas, este, acá estos señores, que están presentados los reyes, él es de República Dominicana, él es una vocabecina, ella se llama Amel, que es la segunda vez que colabora. Tal día, tal hora, y aquí está, su marido, Pedro Martínez, y los dos reyes, los más simpáticos, del círculo de Podemos de Tres Barrios, que se hace presente en la persona del amigo Eusedio, Agneli también, independientemente de ser el vocal vecino. Y tenemos al rey, que a pesar que le duelen las piernitas porque está muy cansado, no deja de, no me falla, y miren lo que es guapo, lo que pasa es que está un poco viejito ya. Este Manuel, se llama Manuel, y él es de acá, de la Escuela de Prosperidad. A grandes rasgos, esta Escuela de Prosperidad, es una escuela abierta. Aquí no le piden muchas cosas para dar, simplemente dar, y creen en la palabra de la persona. Y lo dan testimonio con el ejemplo, ¿no? Ellos son abiertos, y nosotros también tenemos que ser abiertos, y también tenemos que ser enterrados. Ya para finalizar, y debí empezar por el comienzo, pero él también es un hombre muy humilde. Al que no lo conoce puede pensar, tal vez, muchas cosas, pero yo que estoy trabajando muy de cerca, me refiero a mi presidente. Y él es, nada menos que lo tienen acá sentadito, un poquito también está un poco delicado, pero sin embargo, a la noche nos hemos quedado como hasta las dos de la madrugada acá para que vean esto. Así que me gustaría que Lenny, Lenny Santiago Requena, le dedicas unas palabritas a esta gente que nos honra por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias a todos, amigos. Gracias a él y a todos por su palabra. Pues, en primer lugar, quiero agradecer, en el nombre de la PEDAC, como el presidente también de la Federación de Asociación de Peruanos, a la Escuela de la Prosperidad, la Escuela Popular de PEDAC, que una vez más, nos acoge en su seno, dando la oportunidad de estar en este local, para poder realizar este evento, ¿no? Así como el año pasado, que también estuvimos ahí, voy a agradecer a todos ellos. Y también agradecer, como se ha agradecido a los voluntarios, que de alguna u otra manera, nos han ayudado a hacer este evento, ¿no? Por otro lado, también quiero hacer un grito agradecido a muchas personas aquí, pero también yo creo que es factible, o que es, este, cabe justo agradecerle también a ella, ¿no? Ahorita Terán, que un aplauso para la PEDAC. Todo esto, pues, prácticamente, es gracias a ella, ¿no? Yo soy el presidente, colaboro con ella, en estos últimos tiempos, pues, ha sido lo que, yo muchos años también he estado bajo mis espaldas, y bajo mis hombros de la FEDAC. Ahora es que ella un poco ya ha tomado el relevo, pero que estamos ahí trabajando juntos. Y, bueno, y a su esposo, ¿no? A don Pedro, que él ha estado también con un mandato, para hablar, para el hombre. A mí me gusta que me gusta con usted, pero que verdaderamente, pues, sí, son personas que trabajan de una manera generosa, que trabajan de una manera leal. Yo me siento muy orgulloso de estar trabajando con ellos, porque han sabido estar en los momentos más difíciles que hemos tenido que pasar, y yo tengo que hacer ese reconocimiento ahora a todos, a ellos, ¿no? Y también a los amigos de antes, como por ejemplo Azucena, que está ahí, que fue también directiva de nuestra federación, y que también quiero agradecerle a ella públicamente su apoyo, que en su momento, sin pedírselo, me lo dio. Y es resaltar. Entonces, y a todos los demás, señores, a gusto, y a... También está por ahí mi querido y estimado Fernando. Sí, sí, sí. Estás reclamando. Bueno, eso en primer lugar. Ahora, este... También, estas cositas que estamos haciendo ahora, un poquito a manera también ya de despedida, porque en marzo, que es la Asamblea General Ordinaria de la FEDAC, en la Junta de Dirección, nosotros habíamos dicho, los presidenciales que formamos parte, pues se ha planteado proponer a la Asamblea la disolución de la FEDAC. Entonces, este... Gracias. Hace mucho tiempo para pensárselo, pero el fondo del tema, pues el fondo, la situación, si la conociera mejor, la razón. ¿No? Entonces, pero bueno, y se dio un momento que ya se reclantaría, o se reclantaría. Ahora nada más, pues este, ahora vamos a ir tomando el chocolate, el paletón. Y pueden seguir tomando. Y pueden seguir tomando. Y me imagino que ahorita vas a hacer la recreación. Vamos a hacer la recreación y después bailamos. Para que tal, les decía, para ustedes, una bonita noche buena, que estén incluidos por sus seres queridos, ¿no? Para los que ustedes, este, la distancia, o como sea, con el camino. Casi obligado, que es una noche obligada. Nosotros podemos hacer alto el camino en cualquier momento de nuestra vida. Pero la noche buena, pues es un momento prácticamente obligado. Porque ahí todos tenemos que parar. Todos. Tienen que parar las guerras, tienen que parar las serenistades, tienen que parar los malos rollos. Y por un momento, pues bueno, esta es una noche de paz, una noche de felicidad. Y abrazarse todos por ese momento. Y a ver si con esa noche, pues, renovamos nuestros, nuestros deseos. Y finalmente, pues, que tengan un bonito año también. El año que venga, pues, sea un año próspero, sea un año propicio para sus deseos, y que se esfuercen también mucho. hay una frase que hoy me he aprendido que la he encontrado por ahí que quiero, para terminar, este, decírselos a ustedes. dice, no te preocupes en entender la vida, vívela, no te preocupes en entender el amor, ama, porque, así solamente sabrás lo que es, porque la sabiduría viene con la experiencia. así que, queridos amigos, que tengan ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Yo creo que es importante, hay mucha, mucha, mucha palabra, muchas palabras, pero es bueno decirla. Aquí hay dos personas que siempre colaboran conmigo, y no soy una manera desinteresada, y no necesito hablar mucho. Me estoy refiriendo a una, diré, vieja amiga, porque venimos haciendo también este tipo de teatro de la federación. Me estoy refiriendo ahí a Azucena, me gustaría Azucena que venga a sacar. No se vayan a molestar porque van a comer bastante panetón. Azucena, diríguete un poquito a la comunidad peruana. Bueno, yo voy a agradecer a todas las personas que están presentes en este momento, ¿no? El apoyo que también nos han brindado, muchas personas que están acá, Ana María, sobre todo en Rastrillos, que yo hice uno de los rastrillos, ahí las tuve presentes, y desearles, pues, a todos ustedes que pasen unas felices fiestas. Y mucho amor para el próximo año. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El personaje que ha mencionado es Ana María Delgado, es una mujer que vive en Coyado de Hielba, esta vez le ha tocado el papel muy importante de Herodes. Herodes, entonces, el personaje astuto, el personaje que quiere engañar a los reyes, para que vayan los reyes, primeramente conozcan, y después le enseñen a él para que él vaya a adorarle, mientras tanto planeaba matarlo al centro. Te tocó ese papel Ana María y tú lo haces muy bien. Ya, bueno. Bueno, muchas gracias, ahora vamos a empezar el teatro, ¿eh? Le van a disculpar cómo lo haga y las fallas, ¿no? Es que no se vinculara la gente, pero todo eso. Tenía mucha fe que algo se venía contemplaba el rey que se vía. el que hace las tortitas. Imagínense un pueblo bastante precario, bastante rústico, pero eran felices.